Ya van varias veces que dices que vas a dejarme Seguramente estás pensando que voy a rogarte Tú crees que me voy a morir si te vas de mi vida Lo que tú no sabes que hasta la maleta ya te tengo lista Y ahora que no estarás, gracias a Dios me sobrarán tantas opciones Yo no soy para rogar y tú para espantarme los amores Me equivoque, yo contigo ya vendrán tiempos mejores Y ahora que no estaré, vete buscando a alguien que en verdad Te quede, yo no hay mucho para ti La neta tú ni sabes lo que quieres Pero la culpa fue mía, dime, hazle lo que mereces Y ahora que no estarás, por palabras para atrás Para que nunca te creces Y ahora que no estarás, gracias a Dios me sobrarán tantas opciones Yo no soy para rogar y tú para espantarme los amores Me equivoque, yo contigo ya vendrán tiempos mejores Y ahora que no estaré, vete buscando a alguien que en verdad te quede Yo fui mucho para ti, vete buscando a alguien que en verdad te quede Pero la culpa fue mía, dime, hazle lo que mereces Y ahora que no estarás, por favor no veas para atrás Para que nunca regreses Y ahora que no estarás, por favor no veas para atrás Pa' que nunca, pa' que nunca regreses Y ahora que no estarás, por favor no veas para atrás Y ahora que no estarás, por favor no veas para atrás Gracias.